Si estás viendo este video, es porque tienes este mismo problema. Por ejemplo, cuando abres tu juego favorito y luego lo ejecutas como administrador, notas que te sale una ventana del juego, más no la pantalla completa. Y esto muchas veces puede ser tedioso, porque para que tú tengas una mejor experiencia de juego, lo ideal es que el mismo juego esté en pantalla completa. Por lo cual, vamos a ver cómo solucionar este pequeño inconveniente con este primer método. Si estás en Windows 10, lo que tienes que hacer es darle un clic con el botón secundario de tu mouse en el centro de la pantalla. Luego, le das un clic donde dice Configuración de pantalla. Posteriormente, le das un clic donde dice Pantalla. Luego, te centras donde dice Escala y distribución. Aquí dentro, tienes que asegurarte que la escala de tu pantalla se encuentre al 100%. Si está así, excelente. Si en tu caso tienes Windows 11, realizas el mismo procedimiento anterior. Una vez dentro, le das un clic donde dice Sistema. Luego, le das un clic donde dice Pantalla. Y donde dice Escala y diseño. Pues aquí también te aseguras que esté al 100%. Si es así, excelente. Una vez realizado los pasos anteriores, nuevamente te diriges a la ventana del juego y le das un clic primario. Lo siguiente que harás en tu teclado es presionar primero el teclado Alt y luego presionas el teclado Enter. Al realizar esta operación, notarás que tu pantalla automáticamente estará en pantalla completa. Otro tip que te ayudará bastante es que todo juego tiene la opción llamado Sistema o Configuración. Solo ingresas ahí. Luego te ubicas donde dice Modo de pantalla y le das un clic donde dice Pantalla completa. Luego, lo que tienes que hacer es dar un clic donde dice Pantalla completa y no el que dice Ventana. Y con ello, al realizar estos pasos podrás disfrutar de tus increíbles juegos en pantalla completa sin contratiempos. Espero que te haya servido mucho este tutorial. No olvides suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita para seguir aprendiendo más métodos de cómo jugar con la pantalla completa. De igual manera, cualquier duda o comentario me lo puedes escribir en la cajita de comentarios porque estaré leyendo tus sugerencias e inconvenientes para juntos encontrarle una solución. Que tengas un excelente día y próximamente estaré subiendo nuevas actualizaciones y mejoras por este medio.